Señores, con ustedes la niña más hermosa del mundo. Se llama Antonella. Aquí está con ustedes. Le va a contar del 1 al 10. Vamos a contar ya. Diga y cuente, señora. A ver, ¿cómo se cuenta? Un, uno. Dale. Un, uno. Dos. Mira, no, 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 vea más. ¿Qué? Más, más. ¿Qué? Más. Más presentación. Ah, bueno. Con ustedes, la inigualable, la más grande del mundo, la famosísima, la mochita, la bella de la abuela, con la abuela chocha. Aquí con ustedes, Antonella. Bien, aplauso para ella. Bien. Les va a contar. Les va a contar del 1. Se ríe ya. Bueno, empiece contando, señora Antonella. Cuente, cuente. A ver, 1, ¿cómo cuenta? Un. Cuente, cuente, señor. A ver, que se justifiquen la presentación. Cuente, cuente, cuente. A ver. Antonella, contame, mi amor. ¿Cómo es? Miren, señoras y señores. Hace de gusto. Ningún bebé del mundo sabe contar como sabe Antonella. Espérenme. Miren, miren, señoras y señores. Antonella. Antonella. Miren, miren cómo cuenta. Miren, miren, miren. 1. A ver, cuente usted. Cuente. 1. ¡No!